Espera que después la cantamos, ¿eh? Vas a hacer un dúo contigo mismo, ¿te parece bien? Vale, perfecto. Bueno, venga. Vamos a recorrer tú dónde eres. Yo de Ayamonte. Huelva. Huelva, sí. Bueno, al ladito de Portugal. ¿Al ladito de Portugal? Sí, un kilómetro. Se para el río Guadiana. Se le dice casi falas portugués. Casi falo portugués. Casi falo portugués. Todo empezó ahí. Miren, ¿qué año era esto? En 2004. ¿Qué año era esto? ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Antes muerta, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! De la verdad, porque somos así. Nos gusta ir a la moda, que nos gusta resumir. Bueno, en el año 2004, una rapaza absolutamente encantadora. Métese en los corazones de España, de todo el mundo entero. María Isabel. ¿Tú cuántos años tenías ahí? Nueve años. Y lo tenías muy clarito ya, ¿no? Sí, bueno, yo es que desde pequeña, pues siempre me ha gustado cantar, bailar y, vamos, que se puede decir que nací con eso, ¿no? Siempre me ha gustado. Y, nada, pues paré para estudiar, para acabar mi secundaria y prepararme un poquito y volver con fuerza. Bien, que cuando... A ver, si los compañeros pueden bañar un poco a música para que podamos hablar. María Isabel, aquí por lo menos, en el platón. Si no, no nos estoy dando, ¿no? Oye, ¿paras para estudiar? ¿Por qué te son los papás que digan? Sí, claro, si fuera por mí hubiera seguido cantando. Pero mis padres sí que me dijeron, para, termina tu secundaria, tus estudios y luego si quieres volver, pues vuelve. ¿Y acabaste esa secundaria? Sí. Porque, vamos a ver, una niña con nueve años y que toca el cielo en el momento en el que una canción, cualquier artista de lo que está esta noche, bueno, pagaría lo que fuese por llegar a tener una canción que pasara a la historia de la música, en definitiva, ¿no? Porque cualquier no se va a acordar. Esa canción, además, la haces tú. Sí, bueno, yo y dos productores más en la academia teníamos que hacer una canción. Y, bueno, yo realmente, la frase antes muerta que sencilla no es mía, por supuesto, pero sí es verdad que, como siempre me gustaban los tacones, el pintalabio, era tan presumida. Bueno, y lo soy. Entonces, pues, queríamos hacer un tema sobre eso. Bueno, acabas acuñando en boca de todos, además, una frase que forma parte, ¿no? Sí, bueno, ya todo el mundo siempre dice yo antes muerta que sencilla. La María Isabel, que la vamos a ver, una foto de María Isabel antes y después. Mira, mira, mira. Bueno, la cara no me ha cambiado mucho. ¿Y tú dices que la vida es una? La canción ahora que estás... Sí, la vida solo es una. ¿Tú crees que sí, viendo a las dos? Las dos son guapas, ¿eh? Sí, y hay que vivirla y hay que... ¿Tú crees que es una? Sí. Vamos a ver. Bueno, creo que es una. Yo no sé, todavía no he llegado después, ¿no? Pero... No lo digo por una cosa. Tú cuando llegas a... Acaba el éxito, este que tocas el cielo, como decía yo, de éxito, dices, ahora estudio, porque mis padres dicen, por favor, se seria, estudia, acaba. Estaba... No te lo tengas tan claro, porque debe ser complicado después de eso. Éxito, fotos, revistas... Y ahora hay que empezar otra vez. Sí, claro. Bueno, la suerte que tengo es eso, ¿no? Que quien me ha seguido ha crecido conmigo. Muy bien. Entonces tengo esa suerte, ¿no? Y me apoya muchísimo mi fan, desde aquí un besito a todos. Venga. Y... Y nada, a seguir para adelante. Oye, vamos a cantar contigo misma. Sí. Y te hacemos coros todos. Cantamos con ella. ¿El arte es muerta que es sencilla? Vamos a... Pero cuando viniste a presentarlo al lugar. Ah, vale. Porque tú viniste aquí. Sí, de pequeña. Es decir, cuando ganaste Eurojunior, que ya ganó el festival de Eurovisión, ¿eh? Ganó el festival de Eurovisión para infantil, pero lo ganó. La única vez. Eurovisión era. Tú eres la Maciel, pero es niña, ¿no? Es niña. Ahí estamos, mira. Vamos a cantar todos. Canta tú, ¿eh? Mi tema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos para la calle. Que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que es sencilla. Ay, que es sencilla. Ay, que es sencilla. Antes muerta que es sencilla. Ay, que es sencilla. Ay, que es sencilla. Que la verdad porque somos así. Si nos gusta ir a la moda, que nos gusta presundir. Ya no da que digas tú de mí. De dónde caminar, no se puede parar. ¡Qué va! Hemos venido a bailar para reír y disfrutar. Después de tanto y tanto trabajar. Y a veces la mujer necesita una poquito, una poquito, una poquito, una poquita libertad. ¡Ey! Ahí está. ¡Alvaro Isabel! ¡Ey! Mucho potaje de rodero. Por eso yo me muevo así como un chavante. Y si el monario se me pone por delante. ¡Ole! Le va a ir un rato y unas gotitas de Chanel número cuatro. ¡Ole! Que más barato, que ayer importante. Venga, preparados todos ahora, ya. ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es muerta, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! Que la verdad porque somos así. ¡Y la verdad porque somos así! ¡Oh, aplauso para María Isabel! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría!